Vamos a seguir adelante con el personal Dakar Argentina Chile 2011. Nos vamos a meter rápidamente ahora, enseguida en los cuatriciclos, una categoría que está ahora liderada otra vez, después del dominio de Maffei, por Alejandro Patronelli. Un detalle muy importante, en la clasificación general oficial aparece con cuatro horas de recargo Josef Machacek. Sumado a lo que tenía, tiene ya cinco horas y once minutos de recargo el piloto de República Checa. Y esto influye naturalmente en el resultado, porque uno suponía, y él mismo había dicho, que se había guardado un poco de resto para lo que viniese ahora, para la parte del desierto, pero bueno, este recargo de cuatro horas obviamente le cambia completamente el libreto al piloto checo. En la general gana Patronelli, segundo Maffei a un minuto 27, tercero Halpern, cuarto Plechati, quinto Copetti, ahora de Argentina, postergando a De Klerk y a Machacek. Bueno, ahí estaba Tomás Maffei, el hombre que fue gran figura en las etapas anteriores, pero hay que decir que Alejandro Patronelli viene firme y viene con mucha consistencia. A ver, los vamos a escuchar. Bueno, y estamos con Ale Patronelli, ya en Iquique, una nueva etapa. Bueno, acá bien recibidos por la gente de Farnebranca. Ale, ¿cómo fue el día de hoy? Bueno, duro, muy duro. Arrancamos 7 de la mañana y terminó la etapa a las 2 y cuarto de la tarde. Arrancó el duro Dakar que vivimos el año pasado. Fue una etapa similar a la venta de Fargasta y Quique. Muy roto, porque ya habían pasado los camiones el año pasado y bueno, estaba todo destruido. Y hasta ahí fue una etapa desde que arrancamos con camino. Yo hasta el kilómetro 70, más o menos, vine detrás de unas motos que venían súper lento y me cuidé muchísimo por el tema del despiste. Era un caminito muy angostito, sin huellas, hasta que, bueno, desembocamos en ríos. Que realmente, peligrosísimo. Muchos cortes, continuos. Y dije, voy a ir muy tranqui para no romper nada. Y bueno, así fue. Bueno, y lo último. Encontrar los Weapon, ¿fue tarea fácil ahora en las dunas o se empezó a complicar realmente la navegación? No, se complicó la navegación. Yo te digo que durante toda la carrera venís pensando mucho, venís mirando mucho la hoja de ruta. Yo levanté el ritmo cuando entramos a esta parte de dunas que es muy quebrada, dunas muy altas. Nos pasó que, bueno, Tomás se tuvo que volver porque el 4 y no subía. Pasó, pasaron varias cosas. Yo me quedé encajado, me quedó el 4 y en punto muerto en un retome de una subida y me quedé encajado. Bueno, pude salir de ahí. Bueno, te pasan cosas, una tras de otra continuamente. Y bueno, se dio, gracias a Dios, que pudimos llegar. Encontramos el Weapon. Desembocamos justo en el embudo de las huellas que habían hecho los grandes, que vienen navegando como unas bestias y pudimos desembocar en la bajada que es hermosa, terrible. Fue bueno, pero se fue poniendo más duro y se nota. Veníamos de camino en montaña y después nos fuimos pasando a la parte chilena y se va poniendo cada vez más duro. Así que, bueno, pero creo que fue un buen tiempo y bueno, vamos a ver cómo quedamos en la clasificación. Bueno, vamos a ver cómo quedamos en la clasificación. ¡Gracias! ¡Gracias!